El director ejecutivo de Cor Magdalena, Pedro Pablo Jurado, ha destacado este lunes para Enlace Noticias la inversión que la corporación hace en la recuperación del Caño Cardales de Barranca Bermeja. De acuerdo con el alto funcionario del Estado, esta inversión es de 1.400 millones de pesos. Junto al alcalde y demás funcionarios de Cor Magdalena y de la Alcaldía, visitar el Caño Cardales. Una ilusión de muchos años, recuperar la navegabilidad en ese punto de la ciudad. Que los pescadores lleguen nuevamente allí con sus productos. Que los sitios de venta de pescado, de producción de alimentos, de venta de almuerzos, se reactiven son hoy una realidad. Jurado asegura que este proyecto del Caño Cardales facilitará a los comerciantes descargar directamente sus productos en el puerto de embarcaciones menores y evitan así sobrecostos o tercerización. Gracias a esta intervención conjunta de Cor Magdalena con la Alcaldía de Barranca Bermeja. Seguir moviéndonos de manera integrada, de cara al río, con respeto por el medio ambiente, con inclusión social y con desarrollo económico, son las prioridades en las que hoy, tanto Cor Magdalena como la Alcaldía de Barranca Bermeja, trabajan conjuntamente. Se asegura que con estas obras de mantenimiento y limpieza del Caño Cardales y del Caño Castillo, al igual que el humedal Juan Esteban, avanzan con celeridad.